Porque ahí te enseñaron mal, o nos enseñaron mal. Maestro, el término jireh significa el que provee. No, no tiene que ver con el proveedor en cuanto a ti. El término o nombre redentivo que se debe utilizar para hablar de tu proveedor es el Shaddai, que es el dios de las, perdone usted la expresión, pero así lo dice el hebreo, el dios de las tetas, el dios de las mamas. El Shaddai significa el que amamanta, el que saca de su seno y te da de mamar de su leche, ese es el Shaddai, el que te sustenta, el que te sostiene, el que te da cobertura. Entonces, el Shaddai sí se debe utilizar para hablar de nombre redentivo como tal, en cuanto a un dios para su pueblo, en cuanto a cobertura. Pero Jehová el Shireh no tiene que ver con tu provisión, sino tiene que ver con su provisión propia. Que es cuando dice, cuando Isaac le preguntó a Abraham, papá, ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Abraham le dice a Isaac, Jehová se proveerá. No dice Jehová proveerá, dice Jehová se proveerá, porque ese es el Shireh, el que se provee a sí mismo. O sea, este nombre, el Jehová Jireh, como nombre compuesto de Dios, en su única y absoluta característica, significa el que se provee. Determinando lo absoluto de Dios, indicando que él no queda desprovisto del favor de nadie, según Génesis 22.14. Él es independiente, autosuficiente, de él depende y proceden todas las cosas. Él es la sustancia misma del universo y de todo lo creado, según Hebreos 1.3. ¿Aló? Es como hablar de cosmología o hablar de cosmogonía. Cuando nosotros hablamos de cosmología, estamos hablando del Dios creador que determina el Dios que creó todo lo que tiene que ver con lo terrenal y que compone el mundo físico. Pero cuando hablamos de cosmogonía, estamos hablando del Dios que creó todo lo celestial, incluyendo el mundo espiritual, abarcando lo terrenal con el mundo físico. O sea, estamos hablando de los dos mundos. Cosmología tiene que ver con lo creado, lo físico, lo terrenal, y cosmogonía tiene que ver con la creación de todas las cosas, de todas las cosas, incluyendo lo celestial que abarca lo espiritual, incluyendo lo terrenal que abarca lo físico. Y óigase bien lo que vamos a decir ahora. Ahora, en Juan 5.26 se reflejan las características del gran yo soy. Jesús dijo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, óigame, ¿tiene vida en qué? En sí mismo. Alguien dijo una hipérbole al tratar de explicar este texto. Dijo que Dios tiene tanto poder que pudo haberse hecho el mismo. ¿Aló? Ahora, Dios para hacerse no tenía que estar. Y para hacerse tenía que estar. Porque cómo puedes hacer lo que ya está, y cómo puede alguien que no está hacer lo que no está. Entonces, Dios para hacerse no tenía que estar para hacer lo que no está. Y Dios para hacerse tenía que estar para de lo que está se haga de lo que no está. ¿Aló? O sea, oiga, oiga, ese es el Dios que tú tienes. El Dios que tiene poder que se pudo haberse hecho el mismo. Ahora, escuche. El texto dice, yo soy el, ¿el qué? Alfa y la omega. Óigame esto. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y soy el fin. ¿Sabía usted que esto, alfa y omega representaban dos dioses de la mitología griega? El texto, eso está muy mal escrito, pastor. El texto dice, yo soy antes del alfa y después del omega. Yo soy antes del principio y después del fin. Eso tiene que ver con el ser. Por eso la canción dice, bendito es el Señor Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién será? No dice así. Dice, ¿quién vendrá? ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Porque ahí sí dice, ¿quién vendrá? No dice, ¿quién será? Porque Dios no será, Dios es. Decir que Dios es el alfa y la omega no es el sentido que le está dando el que escribe. El que escribe lo que quiere decir es que Dios está antes de estos dos dioses y está después de estos dos dioses. Y lo segundo es que tú no puedes encerrar a Dios en un abecedario. Él está antes y después. Entonces, el ser tiene que ver con su naturaleza misma, lo que pasa es que nosotros nos han explicado muy bien lo que llaman las propiedades de Dios. Óigame, desde hoy en adelante usted no me va a hablar más de los atributos de Dios. Pastor, eso hay que sacarlo del lenguaje de los creyentes. Entonces, teológicamente no se debe hablar de atributos, porque atributos es lo que se le atribuye a una persona. Y no se le puede decir que la eternidad es atributo de Dios porque a Dios nadie le dio la eternidad. Él es eterno. Él es la eternidad. Entonces, no estamos hablando de atributos, vamos a hablar de propiedades y virtudes que son de Él inherente. Él es eternidad. Y cuando nosotros analizamos los atributos o las propiedades, los principios de Dios, de Dios, nos damos cuenta que nosotros nos dieron conceptos que no son, que son tergiversados, que son errados a la verdad. Entre esas propiedades y virtudes, por ejemplo, Dios es infinito. Cuando nosotros hablamos de lo infinito, señores, estamos hablando del espacio. O sea, Dios no tiene espacio. No tiene anchura, no tiene hondura, no tiene largura. Dios no tiene espacio. Yo, una vez tratando de explicar esto, hablé de dos puntos, del que sale y se opone el sol. ¿Se acuerda? O no sé si usted estuvo cuando conversamos de eso. Estamos hablando del oriente y del occidente. El que escribe dice, porque así como lejos está de ti el oriente y el occidente, así Dios puso, hablando del punto de vista mesiánico, Dios puso lejos vuestros pecados. ¿Por qué? Porque nadie puede alcanzar el oriente y nadie puede acercarse al occidente. Nadie. Cuando usted da un paso al oriente o un paso al occidente, usted no se acerca. Cada vez que usted camina al occidente se le aleja más. Usted no puede acercarse al occidente ni al oriente. Siempre lo va a tener a la distancia. Bueno, lo infinito de Dios es que Dios alcance el oriente y se consigue con el occidente. Adiós. Aló, aló. Dios va hasta el oriente y le da vuelta y se consigue con el occidente. Ese es Dios. Eso es una propiedad de Él. La otra propiedad de Dios es eso, omnipresente. ¿Aló? Omnipresente significa que Dios está en todas partes. ¿Amén? ¿Amén? No. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Omnipresencia no es que Dios está en todas partes. Óyame. Porque la omnipresencia no es lo que obliga a Dios a estar en todas partes. La omnipresencia es la habilidad que Dios tiene de estar en todas partes cuando Él quiera. Por hay lugares donde Dios no quiere estar, no está. ¿Quién no va a obligar? O sea, Dios en el infierno, pagando plantón. Cuando usted llega al infierno, le dice, va, ¿qué haces aquí? Soy omnipresente, tengo que estar aquí. No, no, no es eso. No es lo que quiere decir omnipresencia. Omnipresencia es la habilidad que Dios tiene de ir al infierno sin dejar de estar en el cielo. Pero hay lugares donde Dios no quiere estar, no está. Dios le dijo a Moisés, por causa del pecado del pueblo, yo me voy de tu presencia. O sea, yo no voy a estar más contigo y voy a enviar un ángel para que esté contigo. Observe que Dios se va. Dios no va a estar. Eso es omnipresencia, la habilidad que Dios tiene de estar en todas partes cuando Él quiere. Pero la omnipresencia no obliga a Dios a estar en todas partes cuando Él... En partes que Dios no quiere estar, no está. Es como esto, omnipotencia. Hermano, omnipotencia, hermano, es que Dios todo lo puede. ¡A su nombre! ¿Cuántos saben que Dios todo lo puede, hermano? La gente dice, amén, gloria, tremendo mensaje que disparó ese hombre. Eso no sabe lo que está diciendo. Porque omnipotencia no es que Dios todo lo puede. Porque hay cosas que Dios no puede hacer. ¡Oído! No puede hacer. No puede. No puede mentir. No puede pecar. No puede violar el libre albedrío de los hombres. Dios no puede negarse a sí mismo. Porque por dos causas es imposible que Dios mienta. Imposible, no lo puede hacer. O sea, hay cosas que Dios no puede hacer. Entonces, ¿cuál es el concepto de soberanía que tenemos nosotros? Bueno, soberano, hermano, soberano es que Dios hace todo lo que quiera. No, eso no es soberanía. La soberanía no es lo que le da Dios derecho ni licencia para quebrantar sus propios principios y hacer lo que le da la gana. La soberanía está en que Dios es tan, tan soberano que tiene cuidado de lo que vaya a hacer, no esté en contra de lo que él es, está en contra de lo que él ha hecho, está en contra de lo que él ha dicho. Si nosotros somos infieles, él permanece fiel. Lo que quiere decir el texto no es que Dios es fiel en tu infidelidad. Lo que quiere decir el texto es que Dios es fiel a su palabra en tu infidelidad. Es decir, si quebrantas un principio y por causa de ese principio quebrantado se te viene un mundo encima, Dios es tan fiel a su palabra que Dios no puede hacer algo por ti a favor tuyo porque quebrantaste un principio y Dios tiene que darle curso que su palabra se cumple en ti, para bien o para mal. ¿Aló? Y no es que, hermano, déle fuerte, hermano, que Dios es, en nuestra infidelidad Dios es fiel. No, 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 Dios es fiel a su palabra en tu infidelidad. Eso es, pastor. Punto. Vas a aprender por la escuela de la vida. Y lo duro del caso, pastor, es que aprendemos tarde porque lo que aprendemos no nos sirve porque nos morimos cuando aprendimos. O sea, el aprender nos costó la vida cuando despertamos en el cielo. Aprendiste es tarde. Pero él es fiel a su palabra. De allí es donde nace los que se conocen como intercesores. Y después hablamos de eso. ¿Qué es un intercesor? ¿Cómo un intercesor le da acceso a la soberanía de Dios? ¿Cómo muchas veces nuestra vida ha sido preservada por la intercesión de otros? Pero Dios no puede. O sea, ey, 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 no puede. No puede. Atas a Dios. Lo amarras, lo atas. Porque queriendo no puede. Porque no sé si usted sabía, si no lo sabe, lo va a saber. Que Satanás tiene derechos que Dios se los respeta. Satanás es un ser caído, pero tiene derechos que Dios se los respeta. Y Dios no los puede pasar por alto, los derechos que Satanás tiene. Hay una materia que yo le voy a dar a usted que se llama conflicto entre dos reinos. Y yo le voy a hablar a usted un tópico que se llama conociendo a tu enemigo. Y tú te vas a dar cuenta que Satanás no es un caído de la mata, como muchos piensan. ¿Sabes quién es el sello? El sello de la creación en el mundo terrenal. En cuanto a lo físico, el sello de la creación fue el hombre. Pero el sello de la creación en el mundo espiritual fue Satanás. Fue lo último que Dios hizo. Maestro, lo último que Dios hizo fue Satanás. Dice que se prepararon tamboriles. No para que Satanás saliera y tocara, como muchos dicen. Para que Satanás alabara a Dios. No, no. Para que a causa de su creación, al salir a la escena, los ángeles que ya habían sido creados, primeros que él, alabaran a Dios por causa de su creación. Fue lo último que Dios hizo. El sello de la creación de Dios en el mundo espiritual fue Satanás. Es la cuarta persona del mundo espiritual con mayor poder. Después de la deidad estaba él. Y como Satanás, no hay ángel parecido a él. Habían cuatro especies de ángeles. Ángeles, alcángeles, serafines y querubines. Cada uno con un cuerpo, con una función. Satanás es la quinta especie de ángel que nadie se parece a él. Aunque es llamado querubín. Único. ¿Qué es además de un espíritu?